Se da la partida de la séptima del programa Mil Metros. Al darse la partida ha caído el jinete de Aslan, el aprendiz Miguel Vilcanima. De inmediato Ferchesca toma la punta. Segunda se ubica Horchata. En el tercer puesto Parpel Gal, a su costado lo hace Angel Star. Recorrido los primeros 300 metros, es Ferchesca la que marcha en la delantera. Ferchesca adelante, en el segundo lugar Horchata. En el tercer puesto, asomando por el medio Parpel Gal. Faltando exactamente 300 para la meta, Ferchesca marcha en la delantera. Ferchesca llevando tres cuerpos de ventaja. Segunda ha quedado Horchata, tercera Corianca. Último 100, Ferchesca en la punta. Ferchesca primera, segunda Corianca, allí en a la meta. El tercer puesto para Horchata, cuarta Parpel Gal. Luego finaliza Angel Star, a continuación Kumbaya. Gana la séptima carrera del programa el número dos Ferchesca. Con Martín Chuan. Gana la lección. Gana la ley.